En la siguiente lección veremos cómo subir un documento a OpenKM y notificar a los demás usuarios sobre ello. Accederemos mediante botón derecho Añadir documento o desde la barra de herramientas, donde nos aparecerá una ventana emergente. Seleccionamos el archivo deseado y al marcar Notificar a los usuarios, vemos que debemos escribir un mensaje de notificación. Para continuación elegir a los usuarios que queremos sean notificados. Tenemos la opción de subir otro fichero, en este caso en formato ZIP, y comprobaremos que mediante la opción Importar desde ZIP, el fichero quedará descomprimido en el sistema. Vemos que el fichero queda clasificado en su correspondiente subcarpeta. Y dentro el documento seleccionado para subida al sistema.